Es el momento donde dice, si acabas cuando fallas esto, mira, fallas por esto, mira Y en el backdrop, uy, buscá el shine, creo que saltó un poco más tarde, pues te quedó un poco arriba Si caía abajo ese shine hubiera sido fatal para morri todos Vemos aquí una lucha entre los shines, lo quiere sacar del escenario, aquí lo tiene contra la orilla Pero quiere aprovechar y sacar ese stock no antes posible para extender su vida Entonces aquí lo igualen las stocks, aquí tiene el opción, ¿qué lo va a dar? Llega la chilena, se va, vamos a hacer un abuso de un shine, no, pega con el backer Así puede venir el castillo, ¿no? Vamos a regresar un poco más al centro del escenario, se pone un poco con calma, morrito se empieza con el combo Uno quiere dejar recuperarse, tiene salto, no tiene salto, es suficiente ese backer para llevarse el stock Morrito uno, una ligera desventaja nada más, un poco porcentaje Todo puede pasar, aquí en melleta le puede robar las stocks en cualquier momento De hecho, muy probablemente aquí va a estar en la sierra Ahí está, simplemente se queda ahí colgadito para abusarlo de ello Y ahora está intentando igualarlo lo antes posible, pero morrito dos no se está dejando para nada Quien le empieza a atacar lo empieza a echar por todos lados Y ninguno dos tiene una entrada muy clara hoy que me encontraron De hecho, algo que también es como muy considerable en mini Bueno, muy notable es como los stocks El matchup de ellos dos es muy volátil O sea, luego te pueden dar un cambio de la nada O sea, puede estar en desventaja Y algo que un back to shine o un doble stock shines no puedan cambiar la situación Que es lo que a lo mejor morrito te dirá que está buscando un pequeño poco consenso Porque morrito dos está solo haciendo, además de ampliar su ventaja Forward deal, un backer para terminar Y si efectivamente con ese backer se lleva el stock Una ventaja en este momento Y que bonito como lo fue persiguiendo a través de las plataformas Lejiéndole como iba a estar robando, como iba a estar intentando estamparse Nada para seguir esa secuencia tan bonita con los off-road Aquí vemos que le están metiendo un poquito de presión Nada más con el backer, bueno es poco es para quitárselo de encima Morrito uno que no se está encontrando ahorita a sí mismo en la partida Está buscando, pero simplemente morrito dos de cierra las sesiones por todos lados Hay aguas, aquí podría ser muy importante el cance de regresar Se ven desafortunadamente en vez de mandarlo a la parte de afuera Simplemente hace que se recupere En este momento morrito no pierde la ventaja que pudo haber obtenido Morrito tiene 50% de Edgard Un backer más, se va a colgar Y si es suficiente Dos vidas en ventaja Como te comentaba Eso se puede dar la vuelta en cualquier momento Simplemente morrito dos también Sabiendo eso tiene que terminar en un combo Buscar hacer el mayor daño que pueda Y agarrar confianza para el siguiente Mucho también es que tanto estuvo aprendiendo morrito uno En estos sets largos, sobre todo el juego cinco El juego uno es más que nada para saber que él está fallando el componente Aún si ya se conocen No todos los días vas a jugar de la misma manera O con el mismo calibre Aquí estamos en una situación prácticamente pareja Como dices, en cualquier momento podrá robarle stock El porcentaje ahorita no significa tanto como podría pensarlo uno Está buscando aquí aguas ahí Aguas porque con eso es descuestionable Lo tiene arriba, lo tiene en el juggle Lo va a finalizar o no La patita no lo va a ayudar El short en el juggle hace que se evite que le pueda pegar ese power kill Bastante porcentaje que tiene Un golpe fuerte puede ser suficiente Pero viene el combo de morrito uno No lo quiere dejar recuperarse Buen ángulo a la parte de arriba es inalcanzable Básicamente Pog no llega tan alto Y viene la lectura Casi, casi con ese shine podría haberse llevado un poco más adelante Pero fue un buen ángulo de todos modos El porcentaje cada vez se hace menor Pensé que sobrevivía a ese backer todavía Y va a ser una posibilidad más de Edgar Pero el porcentaje lo traicionó un poco ahí al parecer Así es y morrito pues le gana a morrito Con esto estamos 1 por 0 Inmediatamente empezamos Final Desmination va a ser donde esto se va a decidir Ahorita ya empezamos Y luego luego lo tiene afuera Está buscando mantener la presión encima Que no puede entrar morrito 2 ya con la ventaja Y extendiendo el momento que ganó gracias al match pasado Vamos a ver en final Porque hay dos estilos de foxes En final está el estilo donde puedes engravear O extend los toros Ojalá veamos unas cuantas secuencias de combos Que es lo que más sobresale de estos spaces En este momento viene el combo de shine Se va a colgar Que buen ángulo Estos ángulos son tan complicados Ya que final es un poco más determinado Así que puedes tener ángulos un poco más limpios Y nada te da obstruir Como para que puedas llegar a la orilla Realizar va directito Pero ahorita pensé que igual le ha optado por un ángulo más arriba Pero no y lo castiga bastante bien Ahora morrito 1 es quien cobra la primera stock en este segundo juego Por algo eligió este counter pick Tal vez sabe que por aquí es por donde anda cojeando ahorita Morrito 2 prácticamente en cuestión de segundos igual a las stocks Así que sigue siendo un juego bastante neutral Nada para nadie diría plástico Nada para nadie diría plástico De igual manera cabe recalcar que final es el escenario más neutral para los dos Es un juego donde el personaje Va a ganar el que tenga como más conocimiento del neutral en este momento El que logre como lograr perforar esta telaraña Lograr romper el muro del neutral Es el que logra demostrar su dominancia en esta partida Aquí ya vamos con un escenario Se le acaba soltando ahí Pero no es un buen porcentaje Para tener un poquito de ventaja Al menos ponerle presión mental De ser necesario All you have to do is follow the recipe This is going to be easy Let's see what's next I want more, more, more romance A little bit 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 more I said hip hop The hippie The hippie to the hip hip hop You don't stop The rocker to the bang bang boogie Say up jump the boogie To the little more Into the beat Let's go I could be a fantasy I could tell you got big big energy Thinking of a master plan This ain't nothing but sweat inside my hand The underground and overground Keeping fans excited 50 years and counting Y'all rappers delight Sprite Celebrating 50 years of hip hop It's better in the sun Because sand indoors is just a mess With Coppertone Complete's Multi-benefit sunscreen Discover it's great outdoors We talking about cash backing Not a game We talking about cash backing We talking about We not talking about bracket No Cash backing Word We talking about cash backing Cash backing Cash backing Cash backing Like a pro With Chase Freedom Unlimited How do you cash back? O sea, se hace un uptick Y otra vez Intenté resetearlo con eso Le pega el grab Y en porcentaje alto Es el grab Up throw Up smash Es true Increíble aquí El duelo entre estos dos titanes No puede estar realmente más parejo Cualquiera se puede llevar eso Pero en este caso Estamos 2 por 0 A favor de Morrito 2 Que está estableciendo un poco Su dominio sobre Morrito Vamos a ver si hay cambio de escenario Si va a haber algún respiro En su estrategia Y al parecer Se lo va a ver Volvemos a Barro Vamos a ver un juego Diferente ahora Ya que gozamos De cataportes Uy Justo cuando yo veo Que los jugadores De Spaces Tienen ese side beat Y es short Porque si lo tiran normal Se terminan moviendo Viene el letrior Muy bien por cierto Pero cuando tiran ese short Es porque siento Que están realmente Concentrados en la partida Sin miedo al éxito Porque además No solamente es el que te matas Como que el haberte matado Te desconcentra completamente Empieza a romper el ritmo mental Que llevabas El plan que tenías ahí Es como dices Realmente una prueba De concentración De que están en su elemento Y que saben bien Lo que están haciendo Ahorita una ventaja Que sacó Morrito 2 Pero ya Morrito 1 Aquí va a cobrar el stop Y ahí eso es todo Otra vez nos vamos A nada para nada Bagger fue lo que necesitaba Simplemente para concretar Ese stop Y como lo comentan Regresamos al juego central Siempre hemos tenido Juegos de stop similares Vamos a ver si lograr Morrito 1 Llevarse esta partida Porque está en su posible Última partida En su braque Porque es la de perdedores Así es Pero vaya Estaba parejo No sé que vaya legal T.O.C Tal vez pudo ser 3-0 Pero pule que estuvo parejo Y acá se regresa Sé que había agarrado la orilla Yo también dije Ya lo agarraron ahí Pero no Se alcanza a regresar Tiene aquí el saño Y lo tiene rodando Hacia adentro Ya sabe donde quiere irse Morrito 1 Quiere ya tomar esta stop Lo está haciendo Pero aquí lo que hubo en ángulo De parte de Morrito Y va a terminar El stop mete un back Y no tiene asalto Se va muy abajo Solo termina llevando la blazo Lo tiene hacia arriba Con eso va a ser todo Y otra vez Nada para nadie No puede estar más parejo Este duelo Insistimos en lo mismo Pero es porque está realmente Muy reñido Aún si tenemos un 2-0 Ahí arriba Podría ser un 2-0 A favor de Morrito 1 Solo ha sido Superstancias Muy claves Las que le ha dado la victoria Pequeños detalles Un pequeño error Que cometes Y es lo que necesitas Es justo lo que está Encontrado Morrito Una muy buena lectura De ese ángulo Un pequeño gatillazo Y fue lo que necesito Se está recuperando Puede que Morrito Diga ¿Sabes qué? Ya no me quedó desde el torneo Todavía no es mi momento No, que más que más Que los dos Haciendo Java Al mismo tiempo Al mismo lado Y todo Perfectamente Lo sincronía Lo tiene Lo perdona Cansa de regresar Y a ver si Este no le acaba costando caro Otra vez lo tiene En situación del edge trap Que es Cómo lo va a condicionar Ahorita Morrito Estamos con un porcentaje alto Obviamente cualquier golpe fuerte Puede costarle El golpe fuerte Un DI Un poco hacia arriba Cuestionable Y pues Ya no llegó Con ese OB Pero vamos a ir a Fountain of Dreams Y aquí es donde empieza el duelo Se empiezan a golpear Este es un escenario Un poco divertido Porque tiene las plataformas Que van cambiando Van cambiando Y algunas veces Hasta te permiten Un confirm Si ya bajó un poquito Tal vez ahora Si puede entrar Un Opsmash Un Opsmash Que tal vez No hace nada Para que no me digan Que por qué No dejo a mi hermano De aquí metiendo Muchísimo daño La presión Que está haciendo Morrito 1 Está siendo excepcional No lo quiere soltar Para nada Morrito 2 Lo tiene aquí ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Está Ahorita lo siento Como en un flow De movimientos De Morrito 1 Imparable O sea Como que Morrito 2 Ya no sabe por dónde rezar Simplemente quiere Que se le quite Encima Morrito 1 Que en algún lado No doble roll Ahí en la plataforma Porque la presión Es enorme Estamos viendo Ya doble roll Spot touch Uy Le da la orilla Le da la orilla Y hay una clase Que siempre me ha gustado decir Nunca dejes a un space Y volver en porción Taque alto Si está alguna clase De power up No sé cómo explicarlo Pero siempre que Deja regresar un space Puede más fuerte Y lo está haciendo Un combo Ya prácticamente Lo tenía muerto En ese stock Y no solo se lleva uno Está pusiendo Llegarse dos Dos stocks Porque lo peor En esta colgada Efectivamente Nunca tienes que Deja regresar A un space Y Te perdona Pierde Y aquí está Otra vez Tiene con el ángulo Verá un post Que en este momento No, no, no Morrito 2 No, no, no Pero aún así Veo a Morrito 1 Muy concentrado En su elemento Completamente Y no está permitiendo De nada A Morrito 2 Vamos a ver si puede Conseguir alguna entrada Porque de lo contrario Esto me huele Muchísimo a juegos 5 Y me encanta que asocia Porque esto está Sumamente parejo Y no podría haber Otra forma para este juego Sí, bueno En este momento Así es Los últimos Los últimos cuatro juegos Los dos juegos Un poco más dominantes Los dos Pero ahora Podemos de una clara ventana De Morrito 1 Son tres stops En contra de uno Morrito 2 Tiene que planear Pero hay que recordar Que esto es Counter Pick De Morrito 2 De Morrito 2 De Morrito 2 De Morrito 2 Que perdió el juego pasado Y aquí estamos En un posible Reverse Rio Si es que continúa Con este momento Morrito 1 De aquí podría sacarlo Completamente Y nosotras Y nosotras Y nosotras Arrancamos Todo lo que nosotras Todo lo que le puedas Desconecer Como lo decíamos Al principio Todos los errores Que ya conocías Es momento de ocuparlos Es momento de sacar todo Morrito 1 Tomando la primera Stalk Con poco porcentaje Todavía Y empieza Con su gran daño Todavía Como lo comienza A incrementar Nada más La ventaja Muy bien Stalk Morrito 2 Tiene que comenzar A plantear Su estrategia Porque siento que Lo están abomando En los stats Morrito 1 Ya se está viendo Bastante sólido Y La media de comentarista Así es Lo importante ahorita Es no dejar Que eso No Los ajed Del propio juego Que estaba Utilizando Hasta el momento Porque Si no va a ser Algo muy crítico Ya vemos a Morrito 2 Si aprovechando Y que no le salió De cover Y intentando Igualar Los tres ventajos Morrito 1 Tiene que regresar Al juego Todo lo que está Cobrando En el momento Que estaba Tiene que recuperarlo Y quiere llevárselo Y Morrito 2 Tiene que volver A esos juegos Iniciales Donde él Estaba sacando Por ejemplo Ahí se estaba Detenido Por pequeños detalles Y en cambio De recomo Creo que se no Por más Hacia su lado Efectivamente Pero si Con un pequeño combo Es lo que comentaba También todo el tiempo Una más volátil El daño Puede ser Realmente Aumentar De forma Drástica Se continúa En segundos Y efectivamente Se puede llevar El stop Estamos De regreso A los primeros juegos Estando bastante Y ven Dos stocks Todavía Juego 5 Ese va Que un pequeño error En las manos No No Crítico Fallo ahí El golpe Es momento decisivo Si Morrito 1 Logra Comenzar Su daño Va a ser Catastrófico En este momento Lo que tiene que hacer Morrito 2 Es cuando va Calma Buscar El golpe Que siempre Estaba buscando Cuál Lo estaba haciendo Antiguamente Así es Pero ahorita En desventaja Con Morrito 1 Que ha estado Reforando A través De set Demostrando más Aquí los lacercitos Nadie se quiere acercar No sé quién arriesgar Pero cualquier daño Por mínimo Que está ahorita Es bueno Morrito 1 Aguantando el daño Cada vez considerado Y con Morrito 2 Busca ese backer Un poco arriesgado Back throw Será todo Sigue en posición De Skan Se va a meter El backer Y después Sigue la presión De Morrito 2 No lo quiere soltar Le mete un shen Para cambiar De posición Buen Skan Sigue en posición De ataque Spoto Llegarán de esquivar Eso Un golpe fuerte Puede comenzar Algo catastrófico El spot Del error Y se lleva ese Fox Tenemos la stock En el juego 5 Fox puede llevar Este stock En nada En nada Ambos jugadores Lo tienen que saber En este momento Hay que jugar paciente Cualquier decisión Puede ser vital En este momento Completamente Lo están persiguiendo Y con el Shain No hay follow ups Alcanza a escapar Ahí con un rochito Que le amenazaba Con el gran Morrito 2 Pero aún no hay nada Lo tiene afuera Uy buena brilla Por lo menos Alcanza a regresar Aún no hay nada Lo están persiguiendo Los dos Como dicen ninguno Si que arriesgaría Es cuestión de paciencia Cualquier error Es crítico En esta situación Alcanza a regresar De nuevo Muy buen cáncel Ahí en la orilla No quieren nada No quieren nada Morrito Dos lo tiene afuera Aquí podría ser ¿Cómo vas a darlo? Un buen ángulo ¿Será que todavía puede llegar? Un buen ángulo Puede ser diferente Y le mete el backer Y con eso concreta La stock Morrito 1 Demostrando ¿Por qué es Morrito 1? ¿Por qué es 1? ¿Por qué es 1? Así es Es como cuando llegas Con tu hermano Y era como Jugabas Mario Bros Tú eres el 2 Tú eres el 2 El que le falla El botón El que le falla Un botón Ese eres tú Un botón ¿Por qué es mejor? Gracias.